¿Qué es Henry A. Petrie? Es una red de poetas y de escritores y de artistas visuales y todo, que están interesados en hacernos llegar su material. Entonces estamos muy contentos porque esta es la primera vez que vamos a presentar, entre otras obras, vamos a promocionar a esta novela que acaba de publicar Henry Petrie, que se llama Fritongo Morongo. Voy a hacer una pequeña biografía y luego algo de él para comenzar. Henry es escritor de formación autodidacta, investigador y estudioso de la sociología, historia y filosofía. Especialista en organización y desarrollo comunitario y miembro del Centro Nicaragüense de Escritores. Tiene obras de carácter socio-históricas, entre las que yo destaco Juventud y Movimiento Estudiantil en América Latina, que ha logrado que las universidades del país se lean. La problemática de la juventud nicaragüense, un ensayo sociológico que habla de la problemática de la juventud nicaragüense. Y a obras literarias quiero destacar particularmente Alma Navegante, un poemario. Penacho de ilusiones, poemario, Renacimiento, publicado en Managua en el 97, Guerra del amor y los sueños, una colección de ensayos filosóficos y poéticos. También a Guanaca, una colección de cuentos, Inevitablemente Humano, novela-ensayo, publicado por Editorial Camino. Tómame y te contaré, una colección de cuentos, publicado por Horizonte de Palabras. Y esta novela, Fritongo Morongo, una novela corta, de la cual voy a leer un pequeño fragmento. Fritongo Morongo era un papel en blanco, una esponja que absorbía cada cosa que miraba y escuchaba. Nunca fue a la escuela, pero su inteligencia natural lo hizo ser un sediento de saber. Por eso preguntaba tanto y probaba de todo. Cada cosa hizo, no dejó de hacer aquello que lo impulsaba sin prevenir perjuicio o alguno, porque él no tenía sentido de la maldad, tal vez tampoco del bien, quería andar, vivir, jugar, hacer lo que se le viniera en mente como simple consecuencia de su naturaleza. Por eso, cuando salió de la casa del hierpero que aún descansaba, dejó dicho a uno de sus empleados que le saludaran a Nayote, como le decía, y que muchísimas palabras por la invitación. Ah, jamás había tenido ese baño en la vida de pájaro que llevaba. Esta noche nosotros vamos a rifar una de estas novelas, ojalá que alguno de ustedes se la gane. Y quiero hacer relación también a la parte de poesía de Henry A. Pietri. Y particularmente quiero leer un poema, una participación que hubo entre los poetas que participaron en el encuentro del año pasado en San Salvador, con quienes tuvimos el colectivo Para Eso La Palabra, que fue un evento muy lindo. Unos niños escogieron este poema en una ciudad pequeña que se llama Panchimalco. Los niños escogieron este poema porque les gustó mucho, y alguno de ellos decía que le recordaba a su mamá, que era una lavandera. El poema se llama La Lavandera. Mueve, mueve, mueve con ritmo sostenido, sus nalgas al lavar, fregando, agitando pechos, ropa en promontorio. Tiende, rostro al sol, labios apretados, palabras cautivas, tiende. Hay tiempo mudo y voces sin sonidos. Suda, se inunda de sudor, en movimientos sus nalgas, sombras ausentes, se agitan. Pasos del viento, los pechos, chorrean, 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 sudor fregando. Frente al sol, sus ojos cerrados y sueña. Y regresa al lavandero, agua tras agua, espumas multiplicadas, ritmo, nalgas y pechos. Ropa tendida, frota peñones en sus manos, a veces canta. Casi siempre llora. Gracias. Bueno, ya entramos a lo que es la base del programa. ¿Y quiénes vienen aquí por primera vez?